Y aquí estamos probando el modo película en punto 6x, ya que la vez pasada por algún extraño motivo, solo me dejó en 1x y voy a aprovechar... Ay, hoy no se están moviendo tanto las nubes, lo que pasa es que hoy es un día que se supone que hay un disque ciclón invernal, pero más bien son rachas de viento fuertes, lo que va a haber en todo el transcurso del día. No se van a decir realmente moviendo las cosas, pero a mí lo que me interesa es captar el movimiento de las nubes, porque en algunos momentos sí se ve como que el viento las empujará, no sé si lo va a captar, ahorita ya se volvieron a reactivar. Obviamente esto en la cámara rápida se va a apreciar mejor. Y ahora sí, este es el Zoom 2x, siempre en el modo película. Vamos a ver qué tal va a captar las nubecillas que se andan ahí moviendo. Al menos los cables de la luz, eso sí se va a ver cuando haya viento. Ahí va, sí, sí, se están moviendo las nubes. Más rápido de lo que habitualmente se mueven, sí. Aquí no tengo como referencia, pero también los árboles se están moviendo. Y pues ahora vamos a hacer una toma 1x para completar las tres opciones que se ofrecen en el modo película. Pues ahí está. Como ya tengo puesto el nivelador, no salió que se me estaba moviendo la cámara. Ahora sí, ya, otra vez está nivelado. Obviamente estas no todas las personas les gustan y les interesa tener el nivelador, pero pues si desean una ayudadita para que no se vea tan movida o sepa si se está moviendo su grabación, se lo pueden activar.